¡Suscríbete al canal! La otra vez tuvimos 20 puntos, justo ¿Qué es eso? ¿Que se escucha un pajarito o no? ¿Dónde? En tu micrófono, se escucha como un pajarito ¿Los pájaros de afuera, sí? Los poquitos A ver, ¿dónde vemos los puntos? No salen los puntos No, yo tampoco los veo No Tú no los veis No, no los puedo ver A menos que estén en otro lado, a ver No, no veo nada Estamos en la copa de Venom, ¿cierto? No sé No No estamos en la copa de Venom ¿Qué es eso? No ¿Cuál está? Por favor Me estáis viendo Puse de todo mi esfuerzo Para que este no fuera el torneo No 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 Me equivoqué No, por favor Con razón no salieron Claro No Y eso que estaban jugando Parecían de torneo Porque jugaban bastante bien Entonces yo no me di cuenta Y con razón no tenían La misma skin Por eso jugaban así Nomás Les daba lo mismo Claro También Sí Con razón Menos mal que me preguntaste Wanda Es que la otra vez se puso solo Y aparte No se colocó en la pantalla esta de Venom No se colocó Claro No me di cuenta en ningún momento Pero mira No sé si es bueno o malo Porque igual no llevábamos ninguna Estuvimos practicando Claro Ya mira Si esto nos costaron Y esto nos fueron del torneo Imagínate los de acá O quizás ellos también pensaban Que estaban en el torneo ¿Quién sabe?